Debemos llevar un libro de cuentas. Verás que sin importar qué demonios pasen las situaciones de la vida, tú no te hundirás. Más que lo que comes, cómo lo comes también es igualmente importante. Comprueba y mira si todavía estás vivo. Si lo estás, al menos haz esto por tu bien. Este es el fin del sufrimiento. Una vez que no hay miedo al sufrimiento, solo entonces explorarás por completo la profundidad y dimensión de esta vida. Los desafíos externos son muchos. Hay muchas cosas en el mundo. Algunas cosas sucederán, algunas cosas no sucederán, algunas cosas actuarán para nosotros, algo funcionará contra nosotros. Estas cosas suceden todo el tiempo. Pero, ¿estoy funcionando para mí o estoy funcionando contra mí mismo? Dentro de esto, ¿es mi vida un poco más exuberante, un poco mejor, un poco más alegre, un poco más pacífica? Debes calcular esto todos los días. Así que debes llevar un libro de cuentas. Sí, si estás haciendo negocios, ¿cómo sabes si estás progresando? Solo alguien que lleva las cuentas sabe si está ganando dinero o arruinándose, ¿no es así? Sí, similarmente tú debes llevar la cuenta. Solo mira. Digamos ayer, estuviste alegre cinco veces en el día. Hoy si lo estás seis, estás mejor. Mañana si lo estás siete, estás mejor. Pero pasado mañana si lo estás tres, estás peor. ¿Cuántos momentos de alegría tienes? ¿Por qué hablo de la alegría es? No hay que usar la alegría como un objetivo. La alegría es una medida. La alegría significa que estás a gusto. La alegría significa que te vuelves más vida, en lugar de ser un desastre mental. ¿No es así? La alegría no significa que alcanzaste algo. La alegría simplemente significa que la vida se ha vuelto más a gusto, que no te estás arruinando a ti mismo. Invierte cinco minutos. ¿He estado mejor hoy que ayer? ¿Ha sido mi día mejor? Todos los días si llevas las cuentas. Verás que sin importar qué demonios pasen las situaciones de la vida, tú no te hundirás. Aquí no estoy tratando de decirte qué comer y qué no comer. Come lo que quieras. Pero, siendo un ser humano, lo más importante es que lo hagas conscientemente. Hagas lo que hagas debe suceder conscientemente. Tu selección de alimentos y tu consumo de comida también debe ocurrir conscientemente. Más que lo que comes, cómo lo comes también es igualmente importante. Cuando digo cómo lo comes, todas estas son sustancias vivas. Cada una de ellas tenía una vida propia, ya sea una planta, un animal, un vegetal. Cada una de ellas tenía una vida propia. Si te acercas con un cierto sentido de gratitud y reverencia hacia la comida que comes, cuando digo reverencia puede parecer demasiado para ti. Pero te pregunto, digamos que te pusimos en una habitación y no tuviste nada para comer por cinco días. Si Dios aparece frente a ti, ¿qué pedirás? Comida. Entonces es así de importante. Debes entender, la comida en tu plato no es solo una sustancia, no es un material, no es una mercancía. Es vida. Es el material que hace la vida para ti. Entonces debes tratarla como tal. Ahora mismo, cuando está en el plato, cuando está ahí fuera, no tiene valor. Pero en el momento en que la consumes y se convierte en tu carne y hueso, ahora de repente es de inmenso valor porque vivimos así. Es muy importante. Desde que aparece en tu plato, debes tratarla como una parte de ti mismo. Con gran reverencia la debes consumir. Solo la forma como la consumes, si cambias eso, la comida se comportará de manera muy diferente dentro de ti. El suelo sobre el que caminas tiene un cierto sentido de inteligencia y memoria. Así que incluso si vives en una jungla de cemento, es importante mantenerte en contacto con la tierra sobre la que vives. Crea el modo para que, de alguna manera, permanezcas en contacto con el suelo o la tierra sobre la que vives, con esa parte de la tierra, con las manos libres y los pies descalzos. Mira, particularmente, las palmas y las plantas, si entran en contacto con la tierra diariamente, al menos por unos minutos. Sucederá una cierta armonización del proceso fisiológico, solo al estar en contacto con la tierra. Si pasas al menos unos minutos en tu jardín, descalzo, tocando las plantas o los árboles, porque esta es la base de tu vida. Toda la vida, la tuya y la de cualquier otra criatura, ha salido de esta tierra. Mantente en contacto con ella y armoniza tu sistema. Una cosa es, antes de ir a la cama, solo siéntate en tu cama, solo por dos minutos. Dos minutos. Solo mira. Supón que vas a morir ahora mismo en dos minutos. ¿Cómo sería eso? Y luego duérmete. Verás que mañana cuando te despiertes, te despertarás como si acabaras de nacer. Si te vas a dormir con esta conciencia, te despertarás con una dimensión de energía completamente nueva dentro de ti. Supongamos que te despiertas mañana. No, no, no. No, ¿ves? Crees que es una... Crees que es una broma. Ese es el problema. Todos los días, casi 300.000 personas no se despiertan en la mañana. Entonces, en caso de que te despiertes mañana, revisa. Revisa y mira si todavía estás vivo. Si lo estás, al menos haz esto. Por tu bien, no por mi bien. Una gran sonrisa. Todavía estás vivo. ¿Hola? ¿Es tú? ¿Tu vida vale tanto así? Mira, no pienses que te despertarás todos los días. Un día no te despertarás. Si o no, mañana por la mañana te despertaste. Comprueba si todavía estás vivo. Si estás muerto, te perdonaré. Si estás vivo, una gran sonrisa. Entonces, si 300.000 personas murieron en el planeta, tal vez de 3 a 5 millones de personas habrán perdido a alguien que es querido para ellas. Así que solo revisa esas 4 o 5 personas que te importan en tu vida. Todas ellas todavía vivas. ¿Una sonrisa más? ¿Hola? Y miraste el reloj, son las 7 en punto, y todavía estás vivo. ¿Una sonrisa más? ¿Hola? A partir de ahora debes hacer esto cada vez que mires la hora. Si estás vivo, debes sonreír. Porque esta es la cosa más grande que te está sucediendo. No tu dinero, ni tu profesión, ni tu familia. Estás vivo ahora mismo. Esto es lo máximo. Muy breve, hagamos que suceda. Tu capacidad de vivir bien en este planeta es esencialmente cuán bien puedes aprovechar este cuerpo y esta mente. ¿Sí o no? Entonces, si tienes que aprovechar esto de la manera que tú quieres, es muy importante que haya un pequeño espacio entre tú y el cuerpo, que haya un pequeño espacio entre tú y la mente. Cualquier sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento que hayas conocido en tu vida, te ha ingresado a través del cuerpo o a través de la mente. ¿Conoces algún otro tipo de sufrimiento? ¿Conoces algún otro tipo de sufrimiento? El sufrimiento físico, el sufrimiento mental. Estas son las dos únicas cosas que conoces, ¿no es así? Si surge una pequeña distancia entre tú y el cuerpo, entre tú y la mente, este es el fin del sufrimiento. Una vez que no haya miedo al sufrimiento, solo entonces explorarás por completo la profundidad y dimensión de esta vida. Así que, una cosa que queremos hacer es, estamos ofreciendo esto que se llama Isha Kriya, que te da una distancia entre tú y tu pensamiento, entre tú y tu cuerpo. Si las personas experimentaran esto por dos minutos al día, sus vidas cambiarían. Definitivamente. Te lo digo una vez que conozcan la libertad de ello. No te gustará nada. No te gustará ninguna bebida o droga o lo que sea, porque es mucho más intoxicante que eso. Mucho, mucho más intoxicante que cualquier cosa que hayas visto. Así que una de las resoluciones que tomas para el Año Nuevo es, medito. No te gustará nada. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz